El día de hoy les traigo el adelanto oficial que nos provee la página oficial de Dragon Ball Y sí, estos no son spoilers ilegales ni nada Sino que la misma página nos comparte este tipo de adelantos antes del estreno del capítulo A unos cuantos días de que se haga este mes Sé que este tipo de videos los subí a mi canal secundario Sin embargo, YouTube se puso un poco nenaza Y me restringió poder subir videos así como una sanción Por una reacción que subí a aquel canal Así que para todos los que les gusten ver los adelantos oficiales con las traducciones provisionales Pues lo vamos a estar haciendo en este canal Hasta que resolvamos el problema en el canal secundario Y les repito, no voy a traer esos spoilers entre comillas ilegales Que salen de capturas de las páginas de manga ya terminadas No, estos spoilers provienen oficialmente de la página oficial Lo digo de nuevo, de Dragon Ball Así que ustedes también pueden ir a verlos O estar al tanto de la información con el link que está abajo en la descripción Que los llevará directo a esa página Ahora sí, vamos a ver que nos traen de nuevo estas 7 páginas Que nos compartieron en calidad de boceto ¡Comencemos! El capítulo lleva por nombre Son Goku vs Son Gohan Donde vemos como todos se sorprenden Principalmente Carmine Por un sujeto que apareció encima de su camioneta Es decir, Goku Quien había llegado con la teletransportación Este saluda a Gohan Y le dice que ese ki de antes Fue asombroso A lo que Gohan se ve incluso algo sorprendido por las palabras de su padre Mientras que Goten y Trunks se ven algo confundidos por lo que está pasando Y Goku le dice a su hijo Que en ese lugar sería un poco malo Es decir, básicamente Goku está en la burbuja del por qué fue a la tierra Y este lleva la intención de enfrentarse a Gohan Así que solamente está diciendo sus pensamientos en voz alta Y este le dice a Gohan Que entonces van a ir al planeta de Bills Porque quiere verla La transformación Pues Gohan también le pregunta eso Y Goku le dice La técnica Es una técnica ¿No? ¿Qué tan poderosa es? A lo que Gohan responde Que si se va a ir así como está vestido Y Goku le dice Que si ese es el caso Entonces se dé prisa Y se cambie su atuendo Pues lo va a estar esperando Ojito aquí Goku Hasta que lo vemos mandar como papá Básicamente está ejerciendo Su derecho legítimo Como procreador de este jovencito Y Gohan Cual si fuera un niño de 5 años Acata la orden de su padre Y se va corriendo A buscar su traje de combate Ahí Goku baja del camión Y le pregunta a Goten y Trunks ¿Qué es lo que están haciendo ahí? A lo que su hijo Le responde un poco nervioso Que venían a la casa de Gohan A jugar Cuestionando a Trunks Si eso es cierto A lo cual este responde Que si También un poco nervioso Goku no indaga mucho En la situación Y este les dice Que entonces También deberían ir con él A lo que estos Se ven un poco sorprendidos Y Carmine le dice Número 15 Que tienen que escapar Y le pide que arranque El coche Lo más rápido que pueda En ese momento Al fondo Goten y Trunks Se discuten Para ver Si van a acompañar a Goku A lo cual El hijo más joven Del Saiyajin creado en la tierra Le dice a su amigo Que esto sería interesante De ver A lo cual Goku dice Que los va a llevar A todos a la vez Así que le dice A Carmine Y el número 15 Que se queden ahí Pensando tal vez Que son amigos De Gohan Y los demás Es ahí que vemos Como el antes mencionado Ya sale con su traje De combate puesto Y Goku le dice Que entonces Se suba al auto Y este procede A tocarlo Para utilizar La teletransportación Y así Llegar hasta el planeta De Bills Donde vemos Como Whis Shirai Limo Y Broly Estaban haciendo Unas poses extrañas Mientras Vegeta Y Bills Los estaban viendo Tal vez se trate De algún tipo De yoga O algún tipo De arte marcial En la que tengan Que tener control De sus movimientos Ya sabemos Que hay una infinidad De las cuales Dragon Ball Bebe un poco Al momento de presentar Pues las técnicas Y artes marciales También Que presenta Dentro de este manga Ahí vemos Que Vegeta Le sorprende Ver a Goku Llegando Con prácticamente Una camioneta Llena de personas Y este sonríe Mientras dice Que los trajo Consigo Ahí Gotter y Trunks Se sorprenden Por ver El planeta De Bills Pues es la primera Vez Que están ahí Y Vegeta Le cuestiona A su hijo El por qué Se encuentra En ese lugar Es entonces Que Trunks Dice Que el señor Goku Los trajo ahí O más o menos Intenta explicarle Que los llevó ahí Y número 15 No sabe en dónde están Mientras que Carmine Dice que cambiaron De lugar De repente En ese momento Goku Le dice a Gohan Que escuchó Que estuvo Increíble A lo que su hijo Procede a explicarle Lo que pasó Con la Red Ribbon O Patrulla Roja Si eres de Latinoamérica Y una vez Y una vez Pasado esto Goku Le dice a Gohan Que le muestre Un poco Pues deben De tener Un combate De entrenamiento En ese momento Podemos ver Como a Gohan Se le nota Un poco Nervioso Por lo que Acaba de decir Su padre Y este Le cuestiona Si no está bien Pues ha pasado Mucho tiempo Desde que tuvieron Un combate De entrenamiento Gohan Le dice Que si lo entiende Y entonces Le propone A su padre Que lo lleven A cabo Y le da Las gracias Por ello En ese momento Bills Les cuestiona Quien se creen Pues no pueden Hacer lo que quieran En ese planeta Pero Whis Le dice Que está bien Pues puede Que vea Algo interesante En ese momento Goku Comienza a calentar Y le dice A Gohan Que vayan allá A la vez Que le cuestiona Cual es esa técnica Y si es El Super Saiyan 2 o 3 A lo cual Gohan dice Que no es así Si no Que se trata De la bestia Goku queda Un poco confundido Al escuchar La palabra Bestia Y pregunta De que se trata A esto Gohan dice Que el señor Picoro Fue quien le puso Ese nombre Y le pregunta A su padre Si no es genial En ese momento Goku le pregunta Si puede convertirse En bestia A voluntad Y Gohan Dice que finalmente Entendió Lo que le había dicho Sobre estar listo Para luchar En cualquier momento Y Picoro Le dio algunos consejos Para controlar Dicha forma Goku al escuchar Que las enseñanzas De Picoro Han rendido fruto En Gohan Dice que eso Lo esperaba De él Como su maestro Y también Y también Gohan Le dice Que Picoro Se volvió Increíblemente Fuerte A lo cual Goku no puede Creerlo Y dice Que entonces También tiene Que pelear Con Picoro En algún momento Agregando Que antes De que se dé Cuenta Ellos también Han evolucionado Esto obviamente Refiriéndose a él Y a Vegeta Pues Gohan No tiene constancia De todo lo que Han mejorado Desde que estuvieron El par de Saiyajin En la tierra En ese momento Vegeta le pregunta A Trunks Si hizo algo Impresionante En todo eso Obviamente Refiriéndose A las hazañas De la Patrulla Roja Pues ya sabemos Que Vegeta Es un poco Competitivo En la cuestión De sus hijos Y supongo Que se va a llevar Una gran decepción Al momento De que Trunks Diga que no hizo La gran cosa Pues esta Es la última página Que tenemos En calidad de boceto En adelanto Que nos comparte La página oficial De Dragon Ball Y dime ¿Tú te esperabas Este tipo de interacción Entre Goku y Gohan? Yo la verdad Es que si Y me gusta bastante Que la saga Llegue por este camino Más que nada Por el hecho De que Al fin Están haciendo Lo que muchos Esperamos ver De este Gohan Y es que Se ponga las pilas Al momento De estar entrenando E incluso decir Que ya controla A la perfección O tal vez De mejor manera Únicamente La transformación bestia La cual Ahora sabemos Quien la nombró Y obviamente Fue mi padre naranja Pues quien más Quien también Posiblemente En los siguientes capítulos Veamos también Como se pueda dar Un combate Del Namekiano Contra Goku Para ver también Que tanta es la diferencia Que hay entre estos Y por fin Tener un concepto O al menos Un nivel El cual se pueda Comparar con Goku En este caso Muy posiblemente En este capítulo Veamos todo el enfrentamiento Entre Goku y Gohan O se imaginan Que nos apliquen Una troleada tremenda De que omitan Por completo Este combate Y después Se nos mencione Mediante flashback En algún momento Cuando se está explorando La forma bestia De Gohan Créanme que Toriyama es capaz De hacerles ese troleo Chicos Pero vamos a mantenerlos Con las esperanzas En lo más alto Y esperando ver Un combate también Canon Y épico Dentro de este manga Que por cierto Te digo que En este canal Nosotros estamos Haciendo un fan manga En el cual Estamos abordando También esa pelea Y te sorprenderá Ver que algunos conceptos Que incluimos aquí En este fan manga Al parecer También se están tocando De una manera Un poco similar Al canon Y créanme Que como fan De Dragon Ball Eso me emociona Y me hace sentir Muy feliz La verdad En ningún momento Planeo compararme Con el trabajo Del señor Toriyama Pero créanme Que se siente Muy bonito ver Como en algunas ocasiones Podemos incluso Coincidir Con este gran mangaka Y la verdad Es que eso Me emociona Y más Pero bueno Si quieres ver Esa historia Te la dejo Abajo en la descripción Y en el primer comentario Pero también Cuéntame Que esperas ver Dentro de la continuidad Canon de este manga Te estaré leyendo Abajo en los comentarios Ahora si Cuando se estrene El manga completo Recuerda que aquí Vamos a tener El resumen En este canal Y si no te lo quieres perder Con la calidad Que ya sabes Que solemos subirlo Activa la campanita De la suscripción Con todas las notificaciones Y deja tu poderoso Like en este video Si te gusta mi contenido Considera suscribirte Y dejar tu like Recuerda que puedes participar En sorteos sorpresa Y si eres miembro En sorteos mensuales Aquí en pantalla Te dejo mis redes sociales Y abajo están los links Para que puedas ir directamente Así como mis canales De Whatsapp Instagram Y Discord Para ver Que es lo que hacemos por allá Te recuerdo Que yo soy tu amigo Mexi Así que Cuídate muchísimo Y nos vemos En el siguiente video ¡GET READY! ¡FACE!